Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en el Aeropuerto Internacional de Córdoba y acaba de aterrizar el Boeing 787 Dreamliner de Área Europa. Ahora te lo vamos a mostrar por dentro. Una de las novedades de este avión es que las ventanas son 30% más grandes y se polarizan total. Miren. Estamos en la clase Business de Área Europa y les voy a mostrar primero. Bueno, acá estoy sentada. Mira, tómane acá, por favor. Se hace cama total. Yo lo voy a probar. Acompáñenme. Yo me quedo acá, por favor. 100% cama, ¿eh? Miren. Bueno, están los piernos. Y ahí, mira. Bueno, nos vemos en Madrid. Y está buenísimo porque son cuatro y cada uno sale a un pasillo. Entonces, por ejemplo, ¿ven ahí? Todos los asentos business salen al pasillo. Tiene también, bueno, Wi-Fi a disposición. Está muy bueno. Son súper amplios. Y terminamos en la cabina del avión del 787-900 Dreamliner. Porque ya se va a Madrid, así que acá están los pilotos esperando a despegar desde Córdoba a Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!